Saludos gente, bienvenidos a una nueva edición de Transbastidores y esto es el post show al evento que estuvo celebrando WWC en la pepinza estero de Bayamón en donde obviamente esta era la ruta a lockout No tenemos cartelera para lockout al momento, probablemente eso lo estaremos discutiendo más adelante, pero como siempre te invito, suscríbete a este canal, dale like a este video, deja tu sentir en los comentarios Obviamente ellos regresan a la pepinza estero de Bayamón luego de una muy buena cartelera en Ponce la semana pasada, la asistencia no estuvo similar al éxito que tuvieron en Ponce Yo sigo diciendo que la pepinza estero debería guardarse para eventos grandes, hemos visto una constante en que la pepinza si va gente, pero no se sobrellena Como en otras ocasiones cuando no se utiliza para eventos grandes, al ser una cancha grande se ve mucho más vacía cuando hay mucho menos gente Pero no quiero llegar al punto de la asistencia, sino que quiero llegar a otra situación Pero antes de continuar con este video te invito a que obviamente este video no sería posible sin la gente de Dapp Social Dapp Social es una aplicación donde puedes buscar ofertas gastronómicas a través de toda la isla Así que baja el app de Dapp Social, te voy a dejar en la descripción de este video el enlace para que llegues allá Y de la misma manera a través de ese enlace cuando confirmes tu email puedes recibir el cupón de descuento por parte del canal Así que únete a la gente de Dapp Social, oferta gastronómica en todo Puerto Rico para que turistes con las familias Ahora vienen las navidades, vacila con ellos, gracias a la gente de Dapp Social por obviamente el auspicio Ahora, vamos a estar hablando de esta cartelera y tengo que decir que hay un denominador común que no me gustó El denominador común que no me gustó fue el factor de mucho no contest, mucha descalificación Obviamente la lucha de Nian y Mr. Big no hubo resultado, no hubo ganador ni vencido Uno podía sospechar un poco que esto podía pasar en alguna de las luchas, pero no en tantas de las luchas Por ejemplo, esta lucha de Nian y Mr. Big queda sin ganador Obviamente siendo el caso del campeonato del Caribe También Nian estuvo involucrado en otras situaciones, por ejemplo, tuvo algo que ver en la lucha de Julio Jiménez Contra el señor Anthony, obviamente venían a aplastar al señor Anthony, pero el señor Anthony se llevó la victoria Interesante por ese lado, será que en algún momento veremos al señor Anthony trabajar con Nian Veremos algo diferente, eso me podría llamar la atención, verdad, verlo tal vez subir un poquito más de nivel al señor Anthony Para variar un poco lo que es este espacio en la cartelera Por otro lado, tengo otra situación que no me encanta, pero que me tiene curioso de ver cómo la van a trabajar Y es el factor de que tenemos otro campeonato que queda en el aire Y por supuesto, el campeonato de la televisión, tras la lucha de Mike Nice y Zion R-T1 Quedar fuera de control, el campeonato de la televisión queda congelado Hace mucho tiempo que yo no escuchaba lo de congelar un campeonato Pero cuando venimos a ver el campeonato junior completo también quedó vacante Hace varias semanas atrás se lo despojaron al señor Anthony del campeonato Y el campeonato quedó vacante Ahora el campeonato de la televisión también queda de alguna manera vacante o congelado Mientras esta guerra entre Mike Nice y Zion R-T1 pues se controla Me parece un poco extraño que hayan tomado esta decisión tan pronto Cuando Mike Nice acababa de ganar el campeonato de la televisión Hace básicamente una semana en Ponce Por otro lado, tenemos que hablar de la acción en pareja Chicano y Lightning contra Intelecto y Gilbert Otra lucha que se sale de control y termina sin ganador ni vencido Me parece que vamos a seguir viendo una lucha más de esta gente Sigo diciendo esto puede ser un buen feudo, bien trabajado Lo dije durante la semana Me gustaría ver un feudo donde veamos segmentos entre ellos Fuera del cuadrilátero Obviamente Big, Lightning y Chicano pueden sacarle mucho jugo a esto Y yo creo que Intelecto y Gilbert en la sección de la opinión de Gilbert Pueden sacarle bastantes cosas más Nian en el micrófono es muy destacado Vi la promo donde estuvo diciendo que lo que iba a hacer con Big Que iba a ser como entretenimiento para adultos Me tripeó Tienes muchas cosas que puedes trabajar a futuro Pero en términos de lo que pasó en esta cartera Hubo muchas descalificaciones Supongo que para trabajar revanchas que se van a estar materializando el lockout Pero pues yo sé, tal vez pudo haber una manera más creativa de hacer ciertas cosas El informante derrotó a Macabro Así que otra victoria importante para el informante Luego de haber derrotado a Jaycee Jax la semana pasada en Ponce Ahora, vamos a movernos hacia otro lado Y es que Estefania Marber retiene el campeonato ante Amazonas Y en las redes sociales Esto lo estuve leyendo más tarde durante la noche Amazonas hace un escrito bastante corto y dice Me cansé, me voy para el carajo Otra vez lo mismo Y obviamente supongo que se refiere a las trampas constantes entre los informantes Y de la manera en que Estefania Marber ha retenido el campeonato femenino También salió un post, ¿verdad? De que Akire quería una oportunidad por ese campeonato Una vez regresara de sus compromisos en el levantamiento de pesas Y por otro lado hay que contar a Elena Negroni Me gustaría de alguna manera u otra, ¿verdad? Que empiecen a trabajar esta historia de una Amazonas frustrada Y tal vez buscando desatarse ante Estefania Marber Que ha buscado todas las maneras de retener ese campeonato Sin importar la competencia Si van a traer figuras extranjeras Tal vez traer una fémina para competir por el campeonato Sería bastante interesante en el camino Ahora, vamos a hablar de campeonato universal Porque los árbitros sorpresas Eddie Colón También vimos a Ray Jr. La lucha se sale de control Sabemos que hay un pique entre Eddie Colón y Ray Jr. A largo plazo Se sabía que la lucha que se iba a estar dando En Halloween Wrestling Extravaganza Originalmente era Alberto junto a Eddie Para enfrentarse a Ray Jr. y a Ray González Esa lucha no se termina dando Y básicamente vimos un poquito De lo que pudo haber sido esa lucha En esta Vimos un Ray y un Alberto, ¿verdad? Atacándose Todo el camarino vaciándose Alberto le tiró con un zafagón a Mr. Big Vimos también a un Ray González, ¿verdad? Y con la pala detrás de Alberto Golpear a Intelecto Golpear a Eddie La lucha se sale de control Ray González reta a Alberto Por el mega campeonato de la AAA Cosas a las que Alberto no accede Y se lleva el campeonato universal junto a él Se lo habrán quitado en el camerino Que habrá pasado Esa parte no está aclarada Pero por el momento, ¿verdad? El reto que le hace Ray Alberto Alberto no lo contestó Yo creo Y esto soy yo Y esto lo dije hace tiempo Si tú querías jamás que en el palo Dejar a la gente conversando Darle el campeonato universal a Alberto Tal vez por varias semanas Tal vez hasta el cierre de temporada Hasta el inicio de temporada No hubiera sido una mala decisión Alberto no podía perder aquí De alguna manera Si tú tenías planes de volverlo a traer Y por otro lado, ¿verdad? La lucha por el Incluyendo el mega campeonato Pues le garantiza una victoria A Alberto el patrón Acá en Puerto Rico Así que no sé cómo te la vas a jugar Porque de cierta manera Ray tiene ese feudo Semi-inconcluso con Intelecto Que para mí lo cerraría Porque creo que Intelecto está Haciendo cosas mejores En la división de pareja Pero Alberto con Ray Pues probablemente Iremos a una tercera lucha Entre ellos Probablemente en Lockout O en Euphoria Ahora Tenemos que hablar de la lucha Por el campeonato de Puerto Rico Lo dije en mi video Esto es lo que tenía que pasar Tony Leyenda Se convierte en el campeón De Puerto Rico Y yo lo digo Y voy a decir Porque yo dije Que para mí tenía que ser El campeón de Puerto Rico Si hay alguien Que tuvo un feudo caliente Camión aniversario Fue Tony Leyenda Genera hit Genera odio Funciona bien en las redes Trabaja bien los segmentos Sabe trabajar Y eso es importante Pero Me parece Que en el feudo de Chicano Él no salió tan beneficiado Más allá de generar ese hit En términos de victorias No le ganó casi ninguna lucha a Chicano De alguna manera Él no salió muy bien aquí Ya fue con Savant Había caído derrotado Solo había tenido una victoria importante Sobre Mr. Big Y sobre Jovan Pues tú necesitabas Que si este personaje Tú lo estás utilizando tanto Tuviera algo importante Y ahora como campeón de Puerto Rico Puedo utilizar muchas promos Y muchas cosas Que pueden generar tracción En las redes sociales Savant Ahora sin campeonatos Después de haber estado Un año y pico Con el campeonato del Caribe Haber ganado dos campeonatos Caer derrotado La forma de la triple amenaza Lo protege un poco Pero Tony Leyenda Quien termina planchando A Savant So Juegas un poco con eso Pero Tony Leyenda Con el campeonato de Puerto Rico Puede ser oro Si lo saben trabajar Así que al menos De todas las cosas que pasaron Lo más interesante Por lo menos para mí Es el factor De que Tony Leyenda Es el nuevo campeón De Puerto Rico Así que hay que estar pendiente A lo que publica WC Referente a la cartelera De lockout Vamos a tener una cartelera Antes de lockout Lockout va a ser El cierre de temporada Cuando va a ser Dónde va a ser Eso obviamente Lo vamos a estar Conversando aquí Más adelante Y vuelva a ser la cartelera Así que suscríbete A mi canal Y campanita Para notificaciones Déjame saber tu opinión De lo que está pasando En WC Pendiente a mi canal Y a Instagram Facebook Youtube Y en todas las redes sociales Para que te enteres Todo el contenido De la luz al aire En Puerto Rico Y Estados Unidos Gracias por el apoyo Deja tu like Hasta la próxima